Hola, ¿qué tal? Familia Copservir, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico Bienestar Más. Qué bueno tenerlos ahí conectaditos ya preparados con toda la energía, con toda la motivación para que me acompañen a realizar esta muy buena sesión de entrenamiento que les he traído para todos ustedes. Se llama cardio explosivo. Así es, vamos a trabajar esta parte cardiovascular que nos ayuda muchísimo a aumentar nuestra resistencia. Por supuesto, vas a necesitar únicamente la colchoneta, una botellita con agua y una toalla para que te seques el sudor. Una rutina excelente, intensa, pero que te va a ayudar muchísimo, como lo mencioné anteriormente, a mejorar tu resistencia, tu capacidad y, por supuesto, ayuda a tonificación muscular. ¿Listo, equipo? Así que vamos con toda la movilidad articular. ¡Comenzamos! Eso es, movimiento de brazos hacia el frente. Eso es, movimiento de brazos hacia el frente. Muy bien. Cambia, vamos atrás. Muy bien, equipo. Cambia, inclinamos a un lado y al otro. ¡Vamos! Eso es, movimiento de brazos hacia el frente. Muy bien, equipo, dale. ¡Vamos, sigue! Eso es, movimiento de brazos hacia el frente. ¡Vamos! Bien, cambia, inclinamos un lado y al otro. ¡Vamos! Brazos hacia el frente. ¡Vamos arriba! Muy bien, equipo, cambiamos. Vamos al frente, volvemos arriba. ¡Vamos arriba! eso es, vamos, sigue muy bien equipo, cambiamos vamos con rotación de cadera recuerda que siempre el calentamiento vamos de menos a más vas a ir aumentando poco a poco el ritmo, la intensidad la dinámica en los movimientos, listo eso es muy bien, cambia el otro lado eso, vamos, sigue muy bien excelente equipo cambiamos, vamos con flexión y extensión de rodillas eso, ahí donde estás piernas juntas y flexionas un poco las rodillas y la extiendes eso es, vamos, sigue muy bien equipo cambiamos vamos con círculos movilidad para los tobillos primero hacia afuera eso es muy bien cambia ahora hacia adentro eso, muy bien equipo eso es, cambia equipo vamos el otro pie hacia afuera muy bien vamos, dale cambia ahora hacia adentro muy bien ahí en el puesto elevamos talones sin doblar rodillas nos levantamos nos empinamos eso, muy bien vamos, sigue muy bien equipo abre un poco las piernas y te inclinas y te inclinas a un lado y al otro vamos vamos subiendo el ritmo poco a poco eso es muy bien vamos, dale muy bien equipo cambia ahí en el puesto vamos con un poco de trote eso es vamos moviendo los brazos ve subiendo el ritmo equipo, ánimo muy bien tres dos uno cambia trote y llevamos brazos arriba vamos ánimo equipo con observir con toda eso muy bien cambia ahora nos llevamos al frente eso es muy bien vamos, sigue vamos, dale ahora combinado arriba y hay frente eso es muy bien vamos, sigue eso equipo dale muy bien ahora abrimos y cerramos brazos vamos nos pare de trotar sigue trotando muy bien tres dos uno rotación de cadera vamos eso es equipo muy bien vamos sigue tres dos uno cambia taloneo vas a elevar los talones y sigue moviendo los brazos listo vamos eso es vamos equipo ánimo tres dos uno rodilla vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más uno dos tres cuatro seis seis siete ocho nueve trota en el puesto vamos más rápido eso un poco más intenso vamos vamos equipo más rápido tres dos uno títeres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve trota en el puesto vamos cinco cuatro tres dos uno y me quedo eso es muy bien excelente vas a caminar un poco respira profundo eso abre los brazos no te sientes no te quedes quieto vamos muévete eso es levanta los brazos eso es sigue respirando nariz bota por la boca recuerda inhalar y exhalar bien listo eso es muy bien bueno estamos ya preparados hemos calentado de la mejor manera para realizar este entrenamiento el día de hoy cardio explosivo métele toda la fuerza toda la energía todas las ganas cada uno de los ejercicios lo vamos a manejar con una duración de 30 segundos de los cuales vamos a hacer dos vueltas dos rondas en cada uno de ellos listo muy bien bueno vamos a explicar el primero desplazamiento lateral desplazamiento lateral y tocar el piso mira van a hacer dos desplazamientos uno dos abajo uno dos abajo listo listo tocas el piso ok primera opción segunda vamos a trabajar uno dos abajo uno dos abajo listo equipo para quienes no puedan hacerlo saltando preparados tres dos uno comenzamos vamos 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 eso es muy bien sigue así bien equipo descansa camina respira muy bien equipo vamos todo recuperando muy bien bueno el próximo ejercicio mientras recuperas un poco más allí te lo voy a mostrar vamos a hacer gateo listo vamos a ir al frente ok piernas acá y me devuelvo en un salto hacia atrás gateo piernas al frente y salto hacia atrás primera opción segunda vamos gateo una pierna primero luego la otra y me devuelvo uno dos ok equipo vamos a ir al frente vamos a ir preparados 30 segundos tres dos uno comenzamos comenzamos common Muy bien Vamos caminando, moviendo los brazos Muy bien equipo Bueno, seguimos Mientras recuperas un poco más Te explico el próximo ejercicio Nuevamente vamos a trabajar gateo Más cruzar la pierna, mira Abajo Uno Y regreso Y regreso Listo Voy arriba Preparado equipo Vamos a ver Tres Dos Uno Comenzamos Más cruzar la pierna, mira Muy bien Toma aire Recupera Recupera Respira profundo Vamos Bien equipo Bien Vamos, mueve los brazos Bueno En nuestro siguiente ejercicio Les voy a mostrar La plancha Spiderman Listo Vamos abajo Y trabajamos Uno Dos Tres Y cuatro Ok Prepárate Treinta segundos Tres Dos Uno Comenzamos V Mono ¡ Moore V V V V bien, arriba, muy bien equipo, este ejercicio bastante exigente, pero no importa, muy bueno, vamos recuperando, toma aire profundo y vamos que vamos, muy bien, camina, bueno, en nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar abajo, plancha inversa y elevamos cadera y brazo, mira, vamos arriba, 1, 2, 3, en este ejercicio te voy a dar una segunda opción, mira, levantas cadera y brazo y te sientas, abajo, cambias y arriba, listo, vamos a ver, preparados, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos, cadera arriba y brazo también, vamos equipo, muy bien, eso es, descansa, puedes estirar un poco si lo deseas, eso, muy bien, y te pones de pie, vamos, muy bien equipo, muy bien, sigue caminando, moviendo los brazos, toma aire, tranquilo, no te preocupes, bueno, en nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar los saldos títeres, listo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y abajo, 1, 2, 3, 4 y abajo, listo, bien explosivo, lo que más puedas, de acuerdo a tu intensidad y capacidad física, ok, vamos equipo, 5, 3, 2, 1, va, recuerda que son 4 títeres y una sentadilla, muy bien, eso es, bien equipo, respira profundo, camina, eso es, muévete un poco, muy bien, muy bien equipo, bueno, nos vamos para el próximo ejercicio, nuevamente, vamos abajo, ok, cateo, elevación, 1, 2, y me regreso, me pongo de pie, listo, 30 segundos, 3, 2, 1, va, listo, 2, bien, muy bien, vamos, toma aire, relájate un poco, moviendo los brazos, y respirando profundo, equipo, vamos, muy bien, me voy para el siguiente ejercicio, vamos con la plancha alta, más elevación de codo, mira, una plancha dinámica, trabajamos, uno, dos, y arriba, abajo, uno, dos, y arriba, listo, primera opción, segunda, vamos, plancha sobre rodillas o en cuadripedia, vamos, uno, dos, y me pongo de pie, listo, vamos con toda, preparados, tres, dos, uno, va. Muy bien, muy bien, equipo, toma aire, respira profundo, eso es, muy bien, mueve los brazos, equipo, vamos, bueno, nos vamos con el próximo, con el siguiente ejercicio, y con este terminamos la primera vuelta, ¿listo? Muy bien, sigue recuperando, vamos, mueve los brazos, bien, y el último ejercicio, de esta primera ronda, vamos a trabajar, skipping alto, más sentadilla, mira, trabajas, un, dos, tres, cuatro, y abajo, un, dos, tres, cuatro, y abajo, ¿listo? Primera opción, segunda, vamos, uno, dos, tres, cuatro, sentadilla, y sales de nuevo, ¿listo? Sin salto, segunda opción, preparados, último de la primera ronda, tres, dos, uno, comenzamos. ¡Suscríbete! 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 Así se hace equipo, vamos, recuperación, muévete un poco, camina, muy bien. Bueno, hemos finalizado nuestra primera ronda de ejercicios, vamos a tomarnos un pequeño descanso de un minuto para que te hidrates, recuperes y nos vamos para la segunda ronda en cada uno de los ejercicios que hemos hecho, listo, recuperación, hidratamos y continuamos. Bueno, mientras vas tomando aire allí, vamos a activar todos el chat, escribe allí cómo te ha parecido la rutina, los ejercicios, por supuesto, desde dónde nos acompañas, también coméntanos ahí todos, activando el chat, mientras pasan estos segunditos de recuperación, listo. Vamos preparando para la segunda ronda, con todo equipo en este cardio explosivo, el día de hoy, vamos. Bueno, me voy, segunda ronda, vamos equipo, primer ejercicio, recuérdalo, uno, dos, abajo, uno, dos, abajo. Vamos, listo, preparados, 30 segundos, tres, dos, uno, va. Vamos, 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 observa, vamos. 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 Muy bien. Eso, camina, respira profundo, dale. Eso es, mueve los brazos, sigue recuperando, vamos. 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 Bien. Siguiente ejercicio. Vamos con el gateo. Ok. Al frente. Y usa tipo. Para atrás. Recuerda la primera, la segunda opción. Voy, gateo. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Preparados. Tres, dos, uno. Comenzamos. Vamos. Muy bien. Eso. Toma aire. Camina y mueve los brazos. Vamos equipo. Muy bien. Bueno. Mientras sigues ahí recuperando un poco más, mueve los brazos. Caminas un poco, no te quedes quieto, no te sientes. Tres. Listo. Mientras pasamos al próximo ejercicio. ¿Cuál vamos a hacer? Nuevamente vamos con la plancha o el gateo. Listo. Abajo. Cruzas. Cruzas. Listo. Y te devuelves. Y vas arriba. Listo equipo. Treinta segundos. Tres, dos, uno. Va. Aficionados. Retsonados. La AL-N80. ặngstad. Fång. Motion. Tres, dos, dos, tres. Bendis. Vista. Vale el informar. Pasamos. De la AL-N80. aire caminas un poco muy bien respira mueve los brazos levantarlos muy bien aquí bueno vamos con todo porque en este siguiente ejercicio lo vas a necesitar la plancha spider man así que vamos recuperación levantando los brazos respiración profunda y nos vamos para el próximo recuérdalo 1 2 ok 3 2 1 comenzamos bien arriba vamos camino un poco moviendo los brazos respira profundo dale es perfecto muy bien bueno prepárate porque el siguiente ejercicio también vas a necesitar la fuerza de tus brazos vamos a ir abajo listo en plancha inversa trabajamos 1 2 elevas el brazo y subes también la cadera ok haces esto listo equipo preparados 3 2 1 comenzamos 1 ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, estira un poco. Eso, relájate, recupera y vamos arriba. Que seguimos, todavía no terminamos. ¡Vamos que vamos! Muy bien. Bueno. Bueno, nos vamos a ver el próximo. Cuatro títeres. Una, dos, tres, cuatro y abajo. ¿Listo? Treinta segundos. Tres, dos, uno. ¡Va! 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 Muy bien, eso es, toma aire profundo, muy bien equipo, abre los brazos y respira profundo, vamos, bueno, siguiente, trabajamos gateo, elevación de piernas y me devuelvo, y arriba, listo equipo, 30 segundos, 3, 2, 1, va, muy bien, eso es, excelente, vamos recuperando, tomando aire, vamos que vamos, muy bien, bueno, nos quedan los últimos dos ejercicios, listo, últimos dos ejercicios, pero primero recuperemos bien, vamos, mueve los brazos, toma aire profundo, dale, muy bien, vamos abajo, ok, plancha dinámica y arriba, listo equipo, preparados, 3, 2, 1, va, vamos, vamos, vamos. bien, muy bien, vamos, recupérate, toma aire profundo, y nos vamos con toda, para el último ejercicio, listo, vamos a ver, respira profundo, eso es, muy bien, muy bien equipo, mientras recuperas un poco más allí, yo te voy a recordar el último ejercicio, 4 rodillas con toda la fuerza, arriba y sentadilla, ok, vamos, 1, 2, 3, 4, y abajo, ok, vamos equipo, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, muy bien, bien equipo, toma aire caminando, recupérate, vamos. Bueno, ha sido bastante intensa, explosiva esta rutina, yo sé que así mismo ustedes la han hecho, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a recuperar un poco equipo, hemos finalizado nuestras dos rondas en nuestro cardio explosivo el día de hoy, te voy a regalar un minuto de recuperación para que te hidrates y nos vamos para la parte final, el estiramiento no puede faltar, vuelta a la calma, ¿listo? Recuperación, vamos. Bueno, mientras van pasando allí los segunditos, activemos, activemos el chat, los que no han escrito, vamos, ¿cómo les fue con esta segunda ronda? Coméntenme en allí, mientras vamos recuperando un poco más, vamos. Eso es, muy bien. Unos segunditos más y estiramos. Muy bien, equipo, ahí donde estamos, entrelazamos las manos, en punta de pie, bien arriba. Muy bien, cambia, abre un poco las piernas, inclinas a un costado. Cambia. Cambia, equipo, vamos con giros o torsión de tronco. Cambia. Muy bien, vamos con los brazos. Cambia del otro lado. Muy bien, ahora el frente. Eso es, cambia. Muy bien, ahora, llévalo atrás para tríceps. Cambia. Muy bien, ahora flexión de rodilla para cuádriceps. Cambia la otra pierna. Eso es, muy bien, relájate un poco. Vamos a mover la cadera de forma circular. Mientras voy recuperando, ¿listo? Eso es, muy bien. Cambia el otro lado. Muy bien, equipo. Muy bien. Mueve los brazos, mueve las piernas. Respira profundo. Otra vez. Otra vez. Eso es. Y finalmente, un fuerte aplauso para todos ustedes. Excelente equipo que observar. Excelente equipo que observar. Muy bien. Empieza a ponerse en forma. Un abrazo para todos y los espero en el próximo entrenamiento. No me falten. Nos vemos. Chao, chao.